¿Qué es el material discográfico? Qué buena pregunta. Bueno, este fue un disco que hicimos entre viajes y entre giras. Fue un disco, digamos, no tuve yo un periodo, digamos, de meses para sentarme a escribir, a grabar, a experimentar y a reinventarme a través de un disco, ¿verdad? Este es el disco que quisimos grabar, pero también es el disco que pudimos grabar. Entonces, lo que yo quería para este disco era involucrar a mis compañeros músicos, trabajar como un grupo, ¿verdad? Aunque sea un grupo que yo voy a liderar cantando, no hablando, sino cantando solamente. Entonces, bueno, mis compañeros eligimos las canciones entre todos de una archivoteca, de un catálogo que yo tenía. Y ensayaron y grabaron en Madrid un par de veces, a veces conmigo en Buenos Aires. Entonces, la historia con este disco es esa, ¿no? Me ayudaron mucho, muchos de mis compañeros para que exista en la producción, ensayando y grabando también. Después, finalmente, sobre el final de esta grabación, ya hace unos pocos meses, nos instalamos todos en Madrid para empujarlo y que quede ya más para las premix. Y ahí fue donde llegaron los amigos artistas invitados, ¿no? ¿Cómo fue la vibra con ellos? Trabajar con gente como Enrique Bumburi, con la gente de Calle 13, gente muy importante dentro de la música. Muy, muy importante. Bueno, fue estupendo. Somos amigos o somos compañeros. La mayoría nos conocemos y siempre estamos buscando la excusa y el momento para grabar o para hacer algo juntos. Como es el caso del Principado Flamenco, de Diego El Cigarra, de Nillo José Le, como es el caso de Vicentico, con Pablo Lescano, que es el creador de la cumbia suburbial y marginal de Buenos Aires. Nos estábamos buscando. En realidad, Pablo grabó su parte cuando nosotros ya estábamos con el disco terminado y ensayando en Madrid. Y los Calle 13 siempre me han mostrado mucho respeto y deseo de colaborar con músicos de Argentina de rock. Ellos grabaron en Puerto Rico, pero nos encontramos antes, les mostramos la canción. Y con los demás, sí, grabamos todos juntos. Con Enrique, una sesión estupenda. Estaba a punto de irse de viaje a California. Somos amigos, siempre nos encontramos, que podemos. Con Vicentico Ideal, lo mismo con Pereza. Y finalmente Langhi, que es como la gran revelación para nosotros del disco, porque lo conocí la noche anterior, comiendo. Y vi en el estudio y en dos horas me inspiró muchísimo a mí. Y lo mismo René, como en Langhi y Montilla, le pusieron como mucho verbo, ¿no? Mucho sentimiento, además, con dura a las canciones, que son de extraño. La de Langhi, insoportablemente cruel, la que compartimos con Calle 13. Muy, muy importante. Entonces hubo mucho talento involucrado. Este talento involucrado, en tu caso, se ve reflejado en memorables conciertos en el Teatro Metropolitan. Que estuve leyendo tu página y tu blog. Y me encantó la frase que fue un concierto de oreja a rabo y vuelta al ruedo. ¿Cómo te sentiste con estos conciertos? Muy bien, muy bien. Siempre bien en México. Siempre va a pasar algo que nos va a sorprender. Es tanta la calidad y la entrega, la categoría y la generosidad del público, que ahora nosotros intentamos, desde el escenario, proyectar algo poderoso, bien tocado, en el buen sentido serio, musicalmente, un verdadero recital de rock. Porque lo mismo que nos pasa en Buenos Aires, nos pasa en México, a veces estamos... Puede ser abrumador, digamos, lo que ocurre abajo del escenario. Y nosotros queremos merecerlo, queremos que se hable de nosotros y tocar muy bien. Y lo hicieron, la verdad, increíble. Ahora, tratando de conocer un poquito los ayeres de Andrés Calamaro, ¿qué será lo que te viene a la mente cuando surgen los recuerdos de Raíces? Una banda con la cual empezaste, que hubo un reencuentro, pero ¿cuáles son esos recuerdos que te vienen a la mente? Bueno, yo era muy jovencito, era la primera vez que entraba en un estudio de grabación. Eran músicos... Estaba tocando con músicos muy ya curtidos, ¿no? O sea, músicos que venían de tocar mucho candombe en la calle, o que venían de estudiar en el Berklee School of Music, o que venían tocando generaciones anteriores de rock en Argentina. Yo era mucho más jovencito que los demás. Además, lo conocí a Rubén Rada, que recién llegaba a Estados Unidos, que era un héroe musical en el Río de la Plata, porque había grabado los discos de Opa con los hermanos Faturuso en los 70, que nosotros escuchábamos, bueno, que es el candombe, es lo más alto que llegó el candombe funk en Estados Unidos y en el mundo, y me aconsejaron empezar a estudiar jazz, y para mí fue muy importante. Lo que yo recuerdo era que tenía que tocar el teclado y apenas sabía distinguir las teclas negras de las tecladas blancas.